Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, en tu reino celestial. Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza. Gracias, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, saludando a tu belleza, saludando a tu belleza. Gracias, Paloma Blanca. Buenos días, Paloma Blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, saludando a tu belleza. Gracias, Paloma Blanca. Gracias, Paloma Blanca. Gracias, Paloma Blanca. Gracias, Paloma Blanca.